Bueno, vemos que es una situación un tanto anómala como una inspección fiscal ha acabado siendo el gran caso que preocupa al fiscal general de Estado y a la abogacía general de Estado, que como no hay problemas en España y no somos suficientes habitantes, pues tenemos que estar todo el día en un asunto en el que no solo se filtran los datos particulares de un señor ciudadano anónimo, anónimo hasta que fue el novio de Ayuso, y que ahora iba a haber un pacto con la fiscalía donde se eliminaba cualquier cuestión sobre fraude. Ahora el abogado general recién llegado decide que sí, que sí, que ahora se pone otra vez que sí que ha habido. Por tanto, se están tirando los papeles a la cabeza, hay un follo tremendo, hay notas de prensa que se han filtrado desde ordenadores de altos cargos del PSOE, lo normal, y como acusación particular tenemos a los señores de Más Madrid y del PSOE, lo más normal, también en un caso de una inspección fiscal. Así que yo solo sé que el fiscal general del Estado tendría que haber sido cesado hace mucho tiempo por la utilización de los poderes del Estado contra un particular para hacer daño a un adversario político, que eso en otras latitudes es muy práctico, se pone mucho en marcha, pero no es propio de un Estado de derecho. Así que yo confío en la justicia, en que se siga el procedimiento normal y que no se le trate mejor que a ningún ciudadano, pero tampoco peor.